Música Yo pensé que iba llegando medio tempranón, pero... Veo que hay gente por acá. En el triple está el mestre. Para personas más que no sé quién coño sean. Este, está aquí mi beodecito. Paella café, que no me acuerdo cómo se llama. Un buen trip. Me parece que se va. ¿Bajas a competir o no? Para acá, un buen trip. Y el mestre. Música 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 Todo positivo. Está bien. ¿Qué tal ese viaje? Bien, bien, belleza. Está bien, tripeado. ¿Vas a competir o no? Por supuesto, por supuesto. Claro que sí. ¿Tú? Qué ley, brother. Va a tripear un poco. Ha, claro que no hay así. No hay nada más. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vacancísimo. Y bueno. En todo caso. Filas. El próximo domingo. Nos vemos en el siguiente vlog. Eso es todo. Eso es todo.